Tu Un par de rosas Blancas No existe Un lazo entre tú Y yo No hubo Promesas Ni juramentos Nada De nada Tú La misma de ayer La incondicional La que no es Espera Nada Tú La misma de ayer La que no supe Al mal No sé por qué Ay mira Tú La misma de ayer La incondicional La que no es Espera Nada Son tú Oh 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 S Oh Tú Qué barbaridad ¿Cómo te llamas? Hola, soy Pedro Soto, tengo 25 años y vengo de Aguascalientes a Aguascalientes. Eso, eso.